¡Suscríbete al canal! Lo golpeamos demasiado, entonces cuando queremos refinarnos le agregamos letras que no existen. No había que decir Harman, sino Harman simplemente. Fischer, acompaña a Aloff. El disparo desde unos 25 metros fuera. Y Aloff, peligrosísimo hoy, el hombre que marcó el tanto y ha disparado en un par de ocasiones sobre la valla de Imel. ¡Suscríbete al canal! Eso de Harman, me acuerdo ahora de un cuento de una señora que quería posar de hablar muy bien el castellano y decía, tráeme el cacado. El cacado está servido. Aloff a cobrar. Tocón corto. Litvarsky dejó atrás. Centró. Saca bien el número 4 del dinosaurio, Ruzman, enviando el balón sobre la lateral. Ruzman, ahí lo vemos. Con la camiseta remangada, como un buen mecánico de precisión. Y el balón ha traspuesto la raya. Tiro de esquina. Jupptenhagen merodeando el primer semáforo, igual que el Lohse, igual que Ruzman, el patata Klotz. Tiene la pelota. El número 10, Koch, enviando la pelota lo más lejos posible. No llegó Uber, ni Burschmüller. Litvarsky. Saca mi gajita. Da para Steiner. Otra vez mi gajita Litvarsky. Avanzando en zig-zag. Y Harman. Rechaza Ruzman. Complementa a Uber. Algunos dieron mano en esa acción. Lohse. El número 7, Sork. Y en la pelota, Burschmüller. Mustafá está solo. Atención, se la colocó. Llegó tarde. Y el abrazo de Schumacher, que no quiere más problemas como el de Batistón. En el campeonato mundial, cuando salió con todo. Y reventó al delantero francés que se plantaba en el área alemana. Una jugada que fue censurada, criticada en todo el mundo. Y ahora Schumacher se ha adomeñado su impulsivo carácter. Ahí está. Y ahora tiene más consideración por el delantero que viene. Ahora ven el delantero, no el enemigo acérrimo al hombre, sino su colega de trabajo. El hombre que como él tiene que ganarse el sustento, el pan. Dándole patadas a un balón. Y ese Schumacher nos gusta más, indudablemente, el de ahora. A Batistón lo mandó al hospital. Después vino la reconciliación en Francia, en la ocasión del matrimonio del jugador francés. Todo quedó olvidado entre los dos. Pero no así. Entre muchos de los que vieron aquel impresionante foul de Schumacher. Esa salida violenta. El Patata Klotz en una gran jugada, dejando atrás a Harman. Le sale ahora a Bill Mann. Lo paulearon. Quedó en el suelo el Patata. Levanta el número nueve. Un hombre coreáceo. Delantero rompedor. Salís de rompedor. Che. Hubo era cobrar dos hombres en la barrerita, el murito. Schumacher en el primer semáforo. Y una paredilla de hormigón frente a él. Le viene la pelota. Sale Schumacher. Puñetea. Lanza la pelota fuera del área. Complementa la acción. Kuhlman. No, Kuhlman no está en el terreno de juego. Es Engels. Y el Dortmund. El Patata disparando directamente al pecho de Schumacher. Problema cuando los uniformes están embarrados. Especialmente en el caso del blanco uniforme del Colonia. Para distinguir en las tomas largas de la cámara. Así que ustedes me van a perdonar. Se va Koch. Queda el Patata Klotz a cargo. Por Colonia. Es Wilmer. Wilmer que comenzó de extremo izquierdo. Lo pasaron a marcar la punta izquierda. Y con la llegada de Simbo Zimmermann, que es el hombre que lleva la pelota. Simbo Zimmermann que pasó por tres operaciones y finalmente restablecido. Vuelve después de dos años a la alineación titular. El Simbo llegó a ser titular también en el seleccionado nacional alemán. Un descubrimiento de Weissweiler. Un jugador temperamental muy positivo, fuerte en la marca. Cuyo sello personal son sus galopadas por las dos bandas. Especialmente por la banda izquierda. Migajita Libarsky. Entra en diagonal. Lo persigue Koch. Toca el balón. Busca a Fischer. Libarsky. Fischer. Toca. Atención. Llegaba tarde Angelito Engels. Alov, número 9. Número 11. El problema que tengo hoy es con Alov y con Fischer. Alov el número 11 y Fischer el número 9. Porque los dos están... Ahí están los dos juntos ahora, los dos coloneses. Fischer y Alov. Se suma Harman, que desaparece del ojo de la cámara, del radio. Bursmüla. El campo visual de la cámara. Zork. Y en fuera de juego estaba el turquito Mustafa Kemal Atatur. Por dos besos, Baisano. Dita Prestín. Algunos del Colonia se cambiaron de uniforme. Por ejemplo, Prestín, que lo tiene blanquito. Hay que, Emil. El Patata Clots, escorado hacia la izquierda. Como un barco que nadie ha fletado. Arman tocó al centro sobre Steiner. Avanza el bávaro. Ahí va el jugador Bayubaro. Perseguido por el número 11, el turquito Kemal Atatur. Recibió de nuevo Steiner. Aprieta el marcado, aprieta el acelerador. Mete el balón buscando a Fischer. Fischer a su vez intentaba habilitar a Steiner. Pero este estaba tapado bien. Lozze. Jugador técnico. Toca el balón con los pies como si fuese con guante. Ahí lo vemos de nuevo. Envía la pelota sobre Ruizman, el dinosaurio. Ruizman para Koch. Koch. Mustafa Kemal Atatur. Mustafa. Deja atrás un hombre. Disparó con potencia. Y la estirada impresionante de Schumacher. Desarmando la espoleta. Disparo que llevaba a verdadero peligro del turco Kemal Atatur con la camiseta 11 en el dorsal. Todo listo. Angelito Engels cuidando el primer palo como un angelito de la guarda. Rechazo. Salta el número 11. A Love. Schlievo Schlievo ganando en el rebote. Sigue avanzando Schlievo. Lo acompañan. Tres contra siete. Domina todavía Hartmann. Toca a la izquierda sobre Schlievo. Schlievo. Controla la pelota. Se la dejó a Huber. El que trabaja... Nadie sabe para quién trabaja. Balón para Bussmüller. El ex capitán. Sigue avanzando en perpendicular. Busca colaboración por la derecha en Huber. Huber recibe la marca de Rita Prestin. Sale a gambetearlo. Balón hacia atrás. Jupptenhagen. Balón de Jupp. Hacia el número 3. Es Benixhausen. Benixhausen regresando el balón. Viene al apoyo de nuevo Jupp. Jupptenhagen. Va a abujar el área. Mete el balón. Bussmüller en la media luna. No lo deja virar, girarse el número 2. Rita Prestin y un cañonazo desde atrás. Creo que fue del número 3. Benixhausen totalmente desviado. 1 a 0.20 vence el Colonia. Pero no hay nada definido todavía. No hay verdaderamente nada definido. Pueden venir más goles del Colonia. Y el Dortmund también puede darle la vuelta a la pisa. A Lov. La deja a los pies de Migajita Libarski. En las piernas arqueadas de Migajita. Que hace diabluras ahí en un palmo de terreno. Cae. No hay fauna en la jugada. Dice el árbitro. Y el público se enfurece cuando su ídolo es derribado. Hartman. Dita Prestin. Otra vez Hartman. El Slavo puntillita. Arranca el jugador. Dálmata. Pegadito a la raya por la derecha. Frena la acción. Enfrenta la jugada. La marca. Dura. La dejó atrás. A su secante. Centra. Conecta el cabezazo. El número 10. Angelito Engels. Y finalmente el balón fuera por la línea final. Hayke Imel. No pierde la serenidad. El alquero es lo mejor que tiene. Se levantó Ruizman con la pierna derecha. Y Hayke Imel. Como un jugador de voleibol. Enviando el balón fuera. Todo preparado. Un enjambre de piernas. Rodeando a Hayke Imel. Viene el balón. Cabeceo Burksmila. Balón que queda. En Steiner. Migajita Libarski. Dibló a Burksmila. La metió con mucha intención. Busca el número 10. Engels. Salía Benixhausen. Salía Lousee, quiero decir. Lousee envía un contrario. Migajita. Está en el área. Logro centrar. Y Hayke Imel. Muy atento. Uno a cero. A pesar del terreno pesado. A pesar de todos los inconvenientes externos. Se está viendo un partido. Muy bonito. Muy disputado. Muy emocionante. Eslivo Slavo. Saca de cabeza el número 5. Lousee. Complementa el dinosaurio Ruizman. Dejó atrás a Eslivo Slavo. No ha habido un momento de pausa. No ha habido baches. Se ha mantenido la acción trepidante de comienzo a final. O de por lo menos hasta ahora. A Lov. Parcado por Lousee. Logró centrar Ruizman de nuevo. Y el Bulldog de Amsterdam. El general. Como siempre. Con cara de pocos amigos. Acaba de firmar un contrato hasta el año 74 con el Colonia. La explicación que dio para ese cambio repentino de parecer. Cuando todo el mundo creía que se iba a dirigir el seleccionado nacional de su país. De Holanda. Tenía también ofertas del Barcelona de España. Y ofertas de la Federación Nacional de los Estados Unidos. Que querían tenerlo como entrenador del combinado nacional. Dijo que no. Que a él no le gustaba trabajar. Cuando había tantos rumores. Porque los chicos a los que dirigía. No tenían la serenidad. Estaban. Se ponían nerviosos. Que había dicho. Sí, un año más para respirar tranquilo. Un año más. Como les digo. Mustafa Kemal Atatur. Enfrenta la marca de Simbo Zimmerman. Lo arrastra hacia la izquierda. Se apoya en Zork. Zork. Ahora a Zork lo toma Steiner. Bonita pared. Otra vez Zork. Llega al fondo. Va a buscar el apoyo de Tenhagen. Viene el centro. Sale el arquero. Puñetea. Medias. Queda el balón ahí en un... En un palmo de terreno fangoso. Va tomando el balón. Aloff levanta la cabeza. Mete el balón. Busca Fischer. Fischer. Dominó bien el número 9. El tanque. Se entró. Balón alto. Intentaba Angelito Engels incordiar. Pero Phoenix Housen logró defender ese balón. El número 3. De manera contundente enviándolo al corner. Y ahora cuida el primer poste. Aloff. Y ahora cuida el primer poste. Viene el balón. Cabezazo. Fuera. ¿Quién cabeceó por último? ¿Engels o Ruisman? Ruisman. Se queja amargamente a Angelito Engels. Aloff. Viene a buscarlo a Aloff. Viene a buscarlo a Zorc. Lo tiene también Lowe. Benwick Housen pendiente del número 10. Angelito Engels. Tiene la pelota. Atención. Salta. Bañó todo el mundo. Hay un rechace en la propia raya de gol. Y otro más de Ruisman. Se salvó. Se salvó el Dortmund. Ahí vamos a repetir la jugada. Sin comentario. La pierna salvadora de Ruisman de nuevo. Mustafa Kemal Ataturk Kezar. Lanza el balón largo. Para el número 10. Koch. Está jugando en una posición que no le va. Es la posición de Marcel Raducano. El relojito de Rumania. Que como ya dije. No ha podido jugar en las tres últimas fechas. Y el equipo. Se ha venido ligeramente abajo. Koch para mí es un buen medio de cierre. Un hombre que juega al estilo de Vítor. El jugador del Flamengo. Que cumple esas funciones. De marca. Aloff. No entendió la jugada Fischer. Oh. En fin. Con este terreno no se pueden pedir demasiadas cosas. Harman robándose un balón en su terreno. Arranca rápidamente. Busca Aloff. Ruisman. Estación final. Lo estrelló contra un pequeño frontón que fabricaron Ruisman y Hoover. Está ya incorporado. Maravilla Aloff. Aloffs. No sé la pronunciación exacta. Aloffs. O. Después viene una F y después una S. El que me lo pronuncie bien. Mejor que yo. Aloffs. Toma impulso. Oh. Llevaba bastante veneno ese balón de mi gajita Libarsky. Libarsky. El propio mi gajita cobrando. Jupptenhagen. Viene Lose también dominando con rodilla. A mí, para mí, fue faul de mi gajita. Para mí. En fin. Pelota con efecto al área. Atención solo. Fischer gol. Pero, pero. Estaban ya festejando. Estaban fuera de juego Fischer. Vamos a ver. Sí, venía de slivo la pelota. No sube el marcador ese tanto. Bursk-Müila. Deja atrás al hombre que lo marca. Balón que va quedando en el número 10, Cobos. Y los fanáticos. Y los fanáticos de repente... Y los fanáticos de repente... Animando frenéticamente a su equipo. Yo diría que más para paliar el frío reinante. No, también porque están viendo que el Dortmund no es un sparring partner, precisamente, del Colonia. Atención solo. Mustafa, que mala Tatur. Bonito pase. Buscando al Patata Klotz. Dominó el Patata. Fuera de banda. El propio Patata Klotz va a cobrar. sacó Sork detrás de Sork que está Beniehausen que se queda balón para el turquito que mala Tatur putos peso paisano Bursmilla Bursmilla hacia la derecha sale Schumacher sale Schumacher disparó Bursmilla balón rechazado otro centro el patata al salto colocó gol gol del patata Klotz se hizo más que nadie como impulsado por una colchoneta de resortes y vienen ustedes el cabezazo mortífero mortal de necesidad el uno a uno del marcador y Schumacher en una actitud consecuente con lo que ha acontecido Aloff a los dos minutos y Klotz el patata en el minuto 71 los anotadores son las cinco de la tarde hora alemana Schlievo Slavo toca sobre Steiner le va el jugador Bayubaro dominando el esférico viene sumándose bien el Simbo Zimmerman cortando luz en el centro de la saga dominando el patata Klotz es foul del patata que no quiere dejar la pelota no es mía es mía es mía bueno en esos muchachos en la infancia de uno no no le quieren dejar la pelota a uno o uno no quiere dejarle la pelota a ellos Schlievo Slavo Bigajita Libarsky tocó y en el centro sale hay que Imel por Boyon de nuevo dos jugadores del Colonia que se estorban Steiner sale a buscarlo Huber Huber se le pega toca hacia atrás Bigajita Libarsky está en todas partes está en el área inicia la gambeta larga controla Jupp Tenhagen lo marca se apoya en el número 6 Wilmer centro de Wilmer cabezazo defensivo de Ruzman otro cañonazo desde atrás desde el patio trasero y el balón fuera por la línea final partido de grandes alternativas tribuna vacía al fondo increíble es el el tiempo que está haciendo por estos días está preparándose el cohete Egelink para salir al terreno de juego para el conjunto del Dortmund jugador de mala suerte un jugador que no ha logrado despuntar no ha logrado cuajar si hay un jugador con gran futuro en el fútbol alemán si lo ha habido en los últimos cuatro años ese es Egelink y ahí lo ven están en la banca de las reservas todo el tiempo Burzmila disparo de Burzmila fuera Libarsky mi gajita Steiner preparándose la espiga Neumann para entrar al terreno por el conjunto de Colonia ahí tenemos al elegante jugador Renano que tuvo un fugaz y desafortunado paso por el calcio italiano entre otros equipos jugó en el Udinese después le regalaron prácticamente el pase porque nadie lo quería ni regalado en Italia estuvo a punto de firmar con el Nuttigan Forest inglés y finalmente vino a recalar en la vieja nave colonesa donde se hizo jugador donde comenzó su carrera y donde prácticamente jugó en el único equipo donde ha jugado en Alemania la espiga Neumann y gol gol otra vez Alos recogiendo un rebote desafortunado de la saga dormundesa gol vamos a ver la repetición están exautos los jugadores de Dormund miren ustedes duelo aéreo balón que quedó para un disparo de mi gajita Libarsky quedó suelto a esa pelota y Alos solamente tuvo que empujarlo empujarla al fondo de la meta es el 2 a 1 cuando falta ya estamos vamos a ver Ernesto cuánto falta Ernesto Hoover se quedó parado Schumacher cuánto ya dos minutos nada más es casi ya la sentencia final Fischer levantando la cabeza viene sumándose al ataque Alof balón para Libarsky tomó Libarsky otra vez se cruzaba bien Koch el número 10 hoy cansancio pesa sobre las piernas de todos los jugadores ahí tenemos a Branschik que acaba de salir en sustitución de Tenhagen ahí está el polaquito a Branschik en su primera aparición marcado por Wilmer 2 a 1 lástima grande para el Dortmund después de haber hecho todo el gasto que hizo logró centrarlo se bien sumágen falta un minuto menos de un minuto ya menos de un minuto 2 a 1 casi al filo del final del partido se vino a definir la cuestión el Simbo Zimmerman Neumann nuevo en el terreno de juego Neumann está ya en en el terreno no nada 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 y el Bulldog de Amsterdam dando las últimas indicaciones vamos para atrás chicos para atrás todo el mundo y el Dortmund que arranca quizás este es el último avance del equipo Egelin el cohete Egelin vamos a ver si en esta ocasión en esta oportunidad ya es muy tarde Huber centro de Huber saca Simbo Zimmerman complementa Neumann sacando el elegante jugador colonés la pelota ex Udinese de Italia sigue avanzando luchando con Benio Housen perdió la pelota perdió la pelota le falta un poquito de fuelle al hombre centro shoot balón que queda rebotado el patata gol gol del patata gol klotz de nuevo el fallo estrepitoso de Neumann saca de quicio al Bulldog de Amsterdam y a toda la escuadra colonesa barco a la deriva en el minuto 90 de partido el patata klotz recibió un rechazo dentro del área de izquierda martilló hacia abajo y Schumacher quedó viendo un chispero el 2 a 12 a lo mejor ahora se sacará de centro los chicos de la información gráfica registrando esta debacle colonesa un punto que se escapa va a pitar el árbitro va a pitar Migajita Libarsky se acabó se acabó 2 a 2 en el marcador Klaus Hasse Bernie Remagen Christian Pai Regaló 20 46 40 50 g 50 210 50 50 69 57